Para hablar sobre la calificación que Transparencia Internacional da a nuestro país en el tema de corrupción, saludo en la línea telefónica a la diputada del Partido Acción Nacional, Cecilia Romero, quien es también vicecoordinadora de la Contraloría y Transparencia de la Cámara de Diputados. Diputada, muy buenas tardes. ¿Qué pasó? Buenas tardes, a sus órdenes. Gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Qué opinión le merece que Transparencia Mexicana nos siga ubicando en los penúltimos lugares en cuanto a corrupción? Bueno, merece una opinión verdaderamente de un reconocimiento de que en México no hemos podido avanzar en el combate a la corrupción. No cabe duda que es una lacra muy grave para nuestro país. Me parece que esta calificación que hoy nos citamos, que me parece internacional, debe significar para todos los actores del Estado mexicano una llamada de atención para que se aceleren los procedimientos que deben conducirnos hacia la aprobación, en el caso del legislativo, que es lo que me compete, de las iniciativas presentadas por Acción Nacional y otros partidos para hacer realidad el Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros como partido político pusimos el dedo en la llaga hace un año aproximadamente sobre esta situación grave. El Ejecutivo estuvo de acuerdo, reconoció esta situación, se presentaron iniciativas y están pendientes de aprobarse porque no ha habido, pues, la suficiente voluntad política por parte de la bancada del partido del gobierno para que así sea. Nosotros estamos saliendo precisamente en el día de hoy, a mediodía, de una reunión de planeación del grupo parlamentario del PAN y pusimos como prioridad número uno de nuestra agenda legislativa para este periodo ordinario que empieza el próximo lunes precisamente la insistencia y la exigencia y el trabajo correspondiente para que se aprueben las leyes secundarias que son imprescindibles para que se haga realidad el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso, ¿estas reformas están logrando detener la corrupción o qué es lo que está sucediendo, diputada? En estos momentos nos está comentando que hay todavía varias reformas o varias leyes secundarias que se tienen que modificar, que se tienen que, pues, empezar ya a aprobar en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República para fortalecer este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿En algún futuro podríamos estar en mejores lugares en dado caso de que, pues, el país pueda aplicar ya estas reformas en transparencia y anticorrupción? Bueno, debemos estarlo. Quiero primero decir que no es simplemente una ley lo que hace que los países se vuelvan transparentes, impolutos y honrados, ¿sí? Pero también es importante que haya un marco legal que lo permita. Solo he dado el primer paso en este sentido, que es la aprobación de las reformas a nivel constitucional. El segundo paso son las leyes secundarias, que son cinco leyes secundarias, tres de las cuales ya están presentadas y están en el Senado de la República y no se han aprobado todavía. Y tenemos una fecha fatal para el final del mes de mayo de este año para hacer. Es imprescindible que la voluntad política del Gobierno de la República y de su partido en la Cámara de Senadores y de Diputados permita que esto suceda. Y el tercer paso serán todas las demás leyes que se deben ir modificando y que tendremos seis meses más, 180 días más, para modificar. A finales de este año deberemos tener el entramado jurídico suficiente para que a partir de ahí se puedan empezar a exigir responsabilidades y a sancionar el incumplimiento o la comisión de delitos por corrupción. Esto será el entramado legal. Lo otro es la voluntad política y la determinación de actuar honradamente. Diputada, ¿hay voluntad política en el país para atacar la corrupción? Bueno, es generalizada la exigencia ciudadana, de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos de oposición, de manera importante el Partido Acción Nacional. Y entiendo y quiero pensar que también por parte del Ejecutivo y de sus bancadas en el Congreso la hay. No se ha concretado todavía. Esperamos que en este periodo de sesiones, por lo que respecta al Congreso, pueda realmente comprobar que sí hay voluntad política y cumplamos con lo que la ley ya aprobada nos exige. Determinar, dictaminar favorablemente estas iniciativas que ya están en el Senado y discutir y aprobar las otras dos que nos hacen reparto. Claro. Cecilia Romero, diputada del Partido Acción Nacional, gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Muchas gracias a sus órdenes. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes, pues ahí lo tiene usted.